Estamos teniendo mucho problema con esta subida. Yo estuve en Buenos Aires la semana pasada, había pasado una información que no había venta en Buenos Aires, no, contrariamente yo estuve allá comprando todos los negocios. Estaban habilitados hasta el mes pasado, hasta la semana pasada, perdón. Con este tema del dólar o la deflación que hubo del 20%, nos trasladó los precios, todo eso nos trasladó los precios, porque la mayoría de los productos son importados, dependemos de afuera. Y entonces automáticamente, como la nasta que subió, todo subió, entonces no hay forma de mantener los precios exactamente. Y con esto sí nos está afectando justamente para ahora, para la fiesta de la infancia, para el día de la infancia. Entonces venimos con un grave problema en estos momentos. La gente está dando vueltas, vienen, preguntan y se retiran porque lamentablemente el sueldo no acompaña a la inflación, o la inflación no acompaña al sueldo. Entonces quedó todo retraído, los sueldos de la gente, al no así, los precios que lamentablemente lo venimos obteniendo. Hay productos que subí y hay productos que los doy, tendría que haberlos subido, pero no los estoy haciendo como para mantener un poco la venta, porque la situación económica y los negocios a la vez necesitan el efectivo o la venta general, porque si no hay compromisos ya y no hay forma de subir tanto el producto. O sea que estamos absorbiendo y seguimos absorbiendo porque no es de hoy. Cada día la situación del comercio o del comerciante se retrae en la utilidad. La ministra de Hacienda, Marisa López, manifestó que, bueno, no llegaron lamentablemente a un acuerdo con los docentes en la paritaria docente. Fue una cuestión muy rara y que hay que explicar un poco también, Laura, porque en el día de antes de ayer dijeron, bueno, sí, hemos llegado a un acuerdo, vamos a llevarlo a plenario, seguramente venimos mañana, firmamos todo y ya está, es un trámite. Ayer entraron a las seis y media al Ministerio de Educación y ¿sabe a qué hora terminó la paritaria? A las once y cuarto, más o menos. Y no hubo acuerdo, se fueron con una propuesta. ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque UDAP dijo que no cuando en un principio había dicho que sí y en teoría hay una especie de interna ahí de UDAP que vamos a abordar más adelante, pero la verdad se la notó bastante, si se quiere, molesta a la Ministra de Hacienda porque ya llevan diez reuniones paritarias y no pueden llegar a un acuerdo. Y habló de un aumento de un 15% en el mes de agosto. Finido una propuesta en el día de ayer con un ítem no remunerado.